¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a este pequeño resumen de los 5 sucesos más impactantes que se registraron a lo largo de esta semana. Como todos los domingos, les saluda Luis Felipe Columinares. Las tragedias siguen ocasionando conmoción en la región centro-occidental. A lo largo de estos últimos 7 días se produjeron terribles hechos que anotaron a una gran cantidad de familias. Accidentes viales, riñas familiares y la detención de una narcomula encabezaron los principales titulares de la prensa de Lara. Una pared cayó sobre dos hermanitas de 7 años y 11 meses respectivamente. El hecho ocurrió la mañana del sábado 30 de abril en Calora, municipio Torres. Ambas se encuentran recluidas en el hospital pediátrico Dr. Agustín Subillaga de Parquisimeto. Una fuente interna del centro asistencial contó que luego del temblor que se registró el viernes en la mañana, una de las paredes de la vivienda donde residen las niñas se agrietó, pero no fue sino hasta el día siguiente que ocurrió el accidente. Cuando las pequeñas estaban cerca de la estructura, esta colapsó. Las niñas presentaron traumatismo cráneo encefálico. Los familiares de inmediato las auxiliaron y las llevaron a un centro de salud, pero de allí fueron referidas al hospital pediátrico de Barquisimeto, en donde se encuentran recluidas. Se supo que la pequeña de 11 meses se encuentra recluida en la unidad de cuidados intensivos, pues su estado de salud es bastante crítico, mientras que el estado de la otra menor es estable y se encuentra bajo vigilancia médica. El destino de una narcomula era Barquisimeto, pero faltando menos de tres horas para llegar, cayó. María Beatriz Palacios, de 39 años, fue detenida por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana cuando se trasladaba a una unidad de transporte público que salió de Elegía a Estado de Mérida. Una fuente militar contó que el sábado en la mañana, funcionarios del punto de atención al ciudadano La Pastora, ubicado en el municipio de Torres, hacían chequeos de rutina a los pasajeros de las unidades de transporte público. Fue así como decidieron detener a la línea Expreso Chama, que viajaba desde Elegía. Cuando comenzaron a chequear equipaje por equipaje, supuestamente la dama mostró una actitud nerviosa y esto alertó a los militares, quienes de inmediato llegaron hasta donde ésta se encontraba. Le hicieron un chequeo corporal y a ningún encontrarle nada, decidieron abrirle el bolso y observaron una funda. Le pidieron que la abriera y allí estaban los dediles de presunta droga. Los uniformados de inmediato bajaron a la mujer e iniciaron con el proceso de incautación y determinaron que se trataba de 100 dediles de presunta cocaína con un peso de 124 gramos, por lo que procedieron a notificarle que quedaba detenida. Albert José Gómez, de 35 años de edad, luchó por su vida durante cuatro días luego de resultar herido en un accidente de moto en Barquisimeto, pero perdió la batalla contra la muerte. Un allegado del joven contó que el domingo 1 de mayo Albert iba a bordo de una moto como parrillero y aparentemente el conductor perdió el control y ambos cayeron al pavimento. Sin embargo, Albert fue quien presentó las heridas más graves, pues tuvo traumatismo cráneo encefálico y fractura de brazo, además de otros golpes en su cuerpo. El joven béisbolista fue trasladado hasta la emergencia del Hospital Central Antonio María Mineta. Allí los médicos le pidieron a sus familiares una serie de exámenes y luego de realizarle una tomografía se le detectó un coágulo de sangre en la cabeza, por lo que fue intervenido quirúrgicamente. Tras la operación, el joven fue llevado a la sala de recuperación del Hospital Central. Lo conectaron a un respirador artificial y debía ser llevado a la unidad de cuidados intensivos del centro de salud, pero no había cupo. El pasado jueves en horas de la tarde, Albert no resistió más y murió. Sus familiares estaban desconsolados, mientras que sus amigos lo recordaron como ese gran hombre apasionado por el deporte. Donald Edilio Álvarez Dorantes fue detenido por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas del municipio de Torres. Esto tras haber raptado, abusado y asfixiado a una joven de 18 años. El lunes, la madre de la joven denunció ante el 6CPC que su hija había desaparecido el sábado 30 de abril y que la última vez que la vio fue en el sector Cerros Cubre y la hora cuando había salido a trabajar, pero no regresó. Los detectives poco a poco fueron conectando evidencias que nos llevaron el martes 3 de mayo a una vivienda ubicada en el sector Queparada Grande, donde la joven había estado encerrada durante tres días. Cuando los informados llegaron a la vivienda, Donald abrió la puerta y en el fondo vieron a la joven, quien comenzó desesperadamente a pedir ayuda. De inmediato, los funcionarios procedieron con el arresto. Según precisó el director de la Policía Científica, Douglas Rico, constantemente Donald acosaba a la muchacha y el día que la raptó, la estaba esperando que saliera del trabajo para ofrecerle la cola, pues vivían cerca. Sin embargo, la joven nunca fue llevada a su hogar, pues este hombre la había llevado a otra vivienda donde abusó de ella. José Gamacho, de 53 años, falleció el pasado domingo, tras haber sido ingresado al Hospital Central Antonio María Pineda el viernes 29 de abril. Esto luego de recibir dos machetazos en la parte superior del cuerpo, resultante por unos tíos que ya estaban peleando con sectarias en el caserío Bellato Bar 2, en el estado portuguesa. El martes 26 de abril, Gamacho junto a su esposa y su hijo habían ingresado a las tierras para comenzar a trabajarlas, lo que enfureció a sus tíos, quienes sin compasión comenzaron a agredirlos para que se fueran. Eduardo Gamacho, hijo de la víctima, contó que los agresores comenzaron a lanzarles piedras y lograron alcanzar a José, ocasionando que cayera al piso para posteriormente atacarlo como un machete. Tras el ataque, otro de los familiares fue a auxiliarlos y los llevó al Hospital Los Pinos donde fueron atendidos, pero José estaba muy mal por lo que fue referido al Hospital Central de Barquisimeto para que fuese operado de emergencia, pero por la falta de camas en UCI no pudo ser intervenido y murió. Así concluye nuestro resumen, me despido hasta la próxima semana recordándoles que estas y otras informaciones se encuentran ampliadas en nuestro portal web www.laprensalada.com.br